Tras el fin de la emergencia hídrica, el directorio de OCE acordó prolongar las tuberías del trasvase de la obra del río San José para continuar garantizando la buena calidad del agua. Se trata de 8 kilómetros adicionales de cañerías que tendrán un costo de 5 millones de dólares, dijo a BTN Noticias el director de OCE, Edgardo Ortuño. Nosotros estamos previendo tener agua dulce en condiciones para que el agua mantenga la buena calidad, ¿verdad? Incluso hay previstas para las próximas semanas alguna lluvia más que nos va a permitir complementar, ¿verdad? Agreguemos que la obra que se realizó, una obra que se hizo en tiempo récord con acuerdo en el directorio, participación y acuerdo también de las empresas de la Cámara de la Construcción, que nos permite además traer agua dulce del río San José hacia Santa Lucía, es a su vez una reserva adicional que en las últimas sesiones del directorio se acordó prolongar la tubería para poder volcar directamente el agua dulce del río San José a la planta de aguas corrientes, con lo cual además de lo que nos trae el río Santa Lucía, vamos a contar con el agua dulce del río San José, todo para asegurar que se mantenga la buena calidad de agua en los hogares después de, bueno, 73 días de agua no potable que tuvimos como consecuencia de esta crisis, bueno, y de obras que no se realizaron según nuestro punto de vista en tiempo y forma.